La pedagogía y la física. A lo largo de toda la historia de la humanidad, la ciencia se ha caracterizado por ser una herramienta multidisciplinaria. La pedagogía es la ciencia de la educación, mientras tanto que la física es la ciencia que estudia la materia y la energía que está presente en la naturaleza, el planeta Tierra y el universo. La combinación entre estas dos ciencias es fundamental para que niños, adolescentes y jóvenes comprendan múltiples temas científicos que puedan utilizarlos en un futuro no muy lejano en sus emprendimientos, empleos o proyectos. La física se ha caracterizado por ser una ciencia que diseña ecuaciones, leyes, hipótesis, teorías y experimentos en beneficio de toda la humanidad. La pedagogía es una ciencia que está presente en escuelas, colegios y universidades de todo el mundo. El claro objetivo del avance científico es que todas las personas conozcan por qué la física está presente en la vida cotidiana de todos los seres humanos. Hoy en día, la divulgación científica en la pedagogía y la física ha permitido que los estudiantes interactúen más con la ciencia. Y aquí aparecen temas interesantes, como es el caso de los agujeros negros, agujeros de gusano, agujeros blancos, enanas blancas, enanas negras, bosón de Higgs y los quarks. Todo esto es esencial para que se siga dando grandes procesos en la investigación científica. La física tiene múltiples aspectos, los cuales son esenciales para la educación. Actualmente, múltiples jóvenes utilizan la física para crear emprendimientos, generar empleos, salvar vidas y ayudar a todas las personas. Esto ya se está implementando en múltiples países dentro de la educación para que los niños, adolescentes, jóvenes, profesores y padres de familia puedan utilizar la física en beneficio de los demás. Países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Japón, Suecia, Finlandia, Noruega, Islandia, Australia, Nueva Zelanda, Brasil y otros países más están utilizando una nueva técnica empresarial para que las personas se interesen en comprender cómo el uso de la pedagogía y la física a la vez es esencial para el desarrollo. En el caso de múltiples países que aún no tienen tanto conocimiento en la física, tienen una gran ventaja que se utiliza en todo el mundo, como es el caso de la tecnología, lo cual es primordial para que todas las personas conozcan a la ciencia y a la tecnología. Las nuevas herramientas tecnológicas han permitido un nuevo avance educativo y es aquí en donde se utiliza a la robótica, mecatrónica, biónica, electrónica, molectrónica, nanotecnología, biotecnología, medicina nuclear, nanorobótica y la inteligencia artificial. También se puede evidenciar cómo múltiples profesionales utilizan las redes sociales, plataformas digitales y el internet para desarrollar divulgación científica relacionado con la pedagogía y la física. Dentro de esto también hay que analizar que en esta ciencia conocida como la pedagogía apareció un nuevo concepto conocido como la autoeducación. Muchos estudiantes a nivel mundial para comprender temas de la física como es el caso de las leyes de Newton, leyes de Kepler, leyes de Kirchhoff, teoría de cuerdas, teoría de supercuerdas, teoría M, teoría de la gravedad cuántica de bucles, teoría de la gran unificación, teoría de la relatividad de Einstein, mecánica cuántica, mecánica cuántica, modelo estándar de la física de partículas, entre otras teorías más, han decidido utilizar la autoeducación para aprender de mejor manera. Y lo cual ha sido esencial para tener resultados muy positivos. Hay que comprender que dentro de la pedagogía y la física, la cantidad no es lo más esencial, sino la cálida. Muchos países mediante la ciencia han podido hacer grandes proyectos en beneficio de todas las personas, considerando que la física es una herramienta multidisciplinaria que se relaciona con otras ciencias, como es el caso de la química, biología, astronomía, medicina, genética y otras ciencias más. También la física se relaciona con otros aspectos de la vida, como es el caso de la ingeniería, arquitectura, arte, cultura, gastronomía, música, comunicación y otras áreas más. La física es la ciencia más importante que hay en el planeta Tierra y el universo. Gracias a los grandes experimentos que han hecho los científicos utilizando esta ciencia, hoy en día existe toda la tecnología que se ve en el mundo en beneficio de toda la humanidad. Por lo tanto, la pedagogía está muy presente con la física para que los estudiantes utilicen esta ciencia y diseñen proyectos en beneficio de toda la comunidad. La física es la ciencia que genera empleos, salva vidas y ayuda a todas las personas. La física es la ciencia que genera empleos, salva vidas y ayuda a todas las personas. La física es la ciencia que genera empleos, salva vidas y ayuda a todas las personas.